No, no es falso, el vuelco de los carburos en el río Paraná es un hecho que ha ocurrido efectivamente en el cual hemos intervenido de manera inmediata en forma conjunta la empresa ZAMEP, la Administración Provincial del Agua, la Prefectura Naval Argentina y por supuesto estuvimos en contacto con los vecinos de Corrientes como Agua de Corrientes y el Ministerio de Ambiente de Corrientes y la Provincia de El Chaco. Ese hecho ha ocurrido el día antes de ayer, hemos tomado conocimiento primero por distintos medios electrónicos y luego por supuesto la información oficial de Prefectura Naval Argentina en la cual transmitía de manera inmediata el Secretario de Recursos Hídricos de Nación, Gustavo Villauría que estuvo en contacto con Cancillería de Paraguay y a partir de ahí se trabajó articuladamente la Cancillería de Argentina, Paraguay, las provincias de El Chaco y Puente. Lo que sí es falso es que el agua que estamos consumiendo no sea apta. Totalmente falso, no hay indicio alguno de que esa sustancia, digamos, lubricante hidrocarburífico haya llegado a las tomas de agua de la empresa ZAMEP, inclusive durante las jornadas de ayer, antes de ayer y la de hoy siguen tomando muestras tanto en la toma del Puente Chaco Corrientes como en la del Riacho Barranquera en la cual no tenemos indicio de la presencia de los mismos y por supuesto una vez que llega la planta se la toma a la muestra en planta antes del proceso y después del proceso. Nosotros tenemos un laboratorio en la planta de tratamiento de agua donde los bioquímicos en forma permanente están monitoreando la calidad del agua antes de poder distribuirla a través de las redes de los acueductos. Así que hay que transmitir a la ciudadanía de que el agua que provee la empresa ZAMEP es apta para el consumo humano y potable y no tenemos presencia de esa sustancia que se llevó adelante la denuncia y el vuelco, digamos, accidental el día de antes de ayer. Se va a seguir monitoreando en forma conjunta con la Administración Provincial del Agua y la Prefectura Naval Argentina. La última información que tengo suministrada por la APA es de que no se ha detectado la presencia en cercanías de lo que son las tomas de agua, que era lo que nos preocupaba. Pero efectivamente nosotros hemos articulado un mecanismo, logra bajar con corrientes también, para tener mecanismos de atención ante estas situaciones. La verdad que esto es una alerta en la cual tenemos que estar atentos y tener los elementos suficientes para hacer las contenciones de hechos como estos y cada uno de los responsables del transporte de estos hidrocarburos en lo que es el cauce de arriba para allá también lo tienen que tener. Entonces vamos a redoblar los esfuerzos para tener mecanismos de contención ante posibles eventos como los que han ocurrido el día de antes de ayer. Muy bien. Bueno, Presidente, le agradezco nuevamente por su tiempo. Es muy amable. Gracias a ustedes. Quedamos a su entera disposición. Muchas gracias. Así pasaba Gustavo D'Alessandro, es el presidente de la empresa Samep, aclarando sobre la potabilización del agua, que es apta para el consumo, es lo que dice el Presidente, porque, bueno, se había alertado... Gracias.